El Dakar 2022 se vive en Campeones por Radio Continental y Campeones Radio. Todos en los detalles de la carrera más difícil del mundo y un particular seguimiento a los pilotos argentinos. Información minuto a minuto con una gran cobertura del equipo periodístico número uno en automovilismo. Desde el 29 de diciembre, prendete a Campeones Dakar. De lunes a viernes, de 22 a 23 por Radio Continental y desde las 9 de la mañana por Campeones Radio. Además de nuestros espacios habituales de cada fin de semana. Una vez más, Campeones es Dakar. Dakar es Campeones. Se ponía en marcha la final del TC en Misiones. La última fecha de la etapa regular. La expectativa para ver quiénes eran los 12 clasificados a la Copa de Oro. Y por supuesto también para ver quién se quedaba con la victoria. Y el campeón Mariano Werner que largaba adelante lo aguantaba bien a Gastón Mazzacane. Y a partir de allí ya no habría más cambios. Hasta el momento de la bandera cuadros. Ni en el primero ni en el segundo lugar. Como así tampoco en el tercero. Que ostentaba el uruguayo Mauricio Lambiris. Si en la cuarta posición. Porque a poco de andar Juan Bautista de Benedictis atacaba fuerte a Facundo Arduzzo. Y el necochense con el Ford podía superar al piloto de Chevrolet. Allí vemos cómo se termina cristalizando la maniobra. Luego de casi tres curvas. La carrera iba a tener algunas emociones en la mitad del pelotón. Como decíamos no así tanto por los principales puestos. Giannini con Ciantini. Que peleaban lindo. También lo hacía Manuel Moriartis en ese instante con el Tanito Pernia. Moriartis que cerraba un gran resultado. Porque iba a ser séptimo. Después de haber largado décimo quinto. En ese lote de adelante. Fue el piloto que más puestos avanzó, Emanuel. Pero a pesar de eso no le alcanzó para ingresar a la Copa de Oro. Un leve roce de Agustín Canapino. Al mago Juan José Barlín en el carrusel. Se neutralizaba la prueba. Y Canapino que abandonaba porque se pinchaba el radiador. Iba a ser apercibido por la maniobra. Se relanzaba en la vuelta. Ocho. Quedaba mucho por delante. Pero otra vez Werner lo sostenía bien. A Gastón Mazacane. Y más allá de algún pequeño sobresalto como este. Cuando se rozaban los autos y el Ford se ponía un poquitito de cola. No habría mayores inconvenientes para que Werner sea el primer piloto en repetir triunfo este año. Problemas en el auto de Manu Urcera. Que no solo se quedaba afuera de la Copa de Oro. Sino que también la tiene difícil. Pensando en esto de los tres de último minuto. El trompo que veíamos era el de Diego Ciantini. Por allí venía Guisherm Ortelli luchando con el subcampeón de la categoría. Juan Cruz Benvenuti. Y se venía el final de la carrera. No había tiempo para más. Miren la distancia que Werner y Mazacane. Primero y segundo. Sacaban sobre el tercero. Que era Mauricio Lambiris. Casi seis segundos. Cuarto de Benedictis. Y luego Arduzzo, Giannini, Moriattis, Trocet, De Gini y Pernia. Los diez más destacados en el turismo carretera en Misiones. Toda la alegría de Mariano Werner. Que arrancará a solo siete puntos de Agustín Canapino en la Copa de Oro. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Mariano Werner había ganado la serie más rápida. Y por lo tanto largaba adelante la final del TC en San Luis. A su lado Diego Ciantini. Detrás venían de Benedictis. Y Agustín Canapino que había sido el mejor de los escoltas. De las diferentes baterías. Ciantini no se le iba a hacer fácil a Werner. Con decisión el jovencito lo atacaba por afuera. Pero Mariano finalmente prevalecía. Y a partir de ese momento su triunfo casi que no corrió riesgo en ningún momento. Más allá después de un reinicio sobre el final. Donde Canapino le peleó un poquito. Werner se hacía fuerte en San Luis. Iba a conseguir la tercera victoria de la temporada. Ya había ganado en San Nicolás. Luego en Posadas y ahora hacía lo propio allí en Cuyo. Lionel Pernia que otra vez se complicaba como en la serie. En este caso se retrasaba y mucho producto de un toque. En donde era protagonista Marquitos Landa. Que iba a ser apercibido por esa maniobra. Y que además por daños en la dirección terminaba abandonando. Comenzaba el ataque de Agustín Canapino. Sólido, firme para superarlo. Primero a Juan Bautista de Benedictis. Y colocarse tercero. Mientras tanto el que se iba a boxe era Jocito Di Palma. Miren esta imagen. Levantaba una piedra el auto de Ciantini. Le rompía el parabrisas a Canapino. Que poco después de esa situación iba a superarlo al dojo del JP Carrera. Y se hacía del segundo lugar. Y aquí aparecía la gran pregunta. ¿Podría o no con Werner? A marcha lenta Guillermo Orteli. Que iba a abandonar la carrera. Y decía esto en el micrófono de campeones. No, va muy mal. Vengo dando pena. No dobla. No dobla nada. Sigue derecho en todas las curvas. Sí, no, no, no. Es inútil seguir así. En pocas palabras lo dijo todo Guillermo Orteli. El que seguía complicado como en la serie. En este caso con un trompazo. Era Jocito Di Palma. Y el que se iba afuera también. Era Facundo de la Mota. Que provocaba el ingreso del auto de seguridad. Y a poco del final. La gran pregunta era si Canapino podría con Werner. Porque se reinicia con ambos a la par. Y Agustín, en el momento de acelerar, ataca intentando algo parecido a lo que había sucedido a la mañana temprano en la serie. Pero se defendió bárbaro. Mariano Werner, que se quedó en definitiva con el duelo. Victoria del entre Riano. Segundo, Agustín Canapino. La tercera posición para Diego Ciantini. Gran trabajo todo el fin de semana del Bochita. Cuarto Gini. Quinto de Benedictis. Lambiris, Arduzzo, Agrelo, Todino y Santero completaban las 10 primeras posiciones. Arduzzo, líder de la Copa de Oro, pero todavía no ha ganado. A un punto detrás suyo Werner. Y a dos unidades Canapino. Todo muy apretado cuando restan solo tres carreras. La enorme alegría del campeón Mariano Werner que quiere retener el uno. Y ya ha ganado por tercera vez en la temporada. En marcha en Viedma la décimo tercera final del año del TC. La antepenúltima fecha de la temporada. Solo restan Toai y el Vichicum para conocer el nombre del campeón. Y el actual monarca Mariano Werner que quiere revalidar el título. Largaba muy bien y prevalecía con autoridad sobre el tanito Pernia. Detrás venía Lambiris, Canapino, Josito Di Palma, De Benedictis, Esteban Gini, Castellano, Ciantini. Que peleaba con Facundo Arduz o su compañero en el JP. Y el resto de los 40 autos que llegaron hasta la capital de Río Negro. Intentaba Josito la superación del Chevrolet de Agustín Canapino. Que hacía una fuerte maniobra defensiva. Y aguantaba por lo menos hasta ahí la cuarta colocación. Pero iba decidido otra vez el piloto del Ford del Mackin Parts. Y se ve claramente con esta imagen de Nelson Ramírez. Cuando ingresaban a la recta principal de qué forma se pone a la par. Y presiona fuerte nuevamente a Canapino. Que seguía aguantando. Que en algún momento parecía que podía quedarse con lo que era suyo. Aunque finalmente Josito iba a prevalecer. No solo eso, sino que poco después, también el propio Juan Bautista de Benedictis daba cuenta de Canapino. A quien uno normalmente ve avanzar fuerte. Y en este caso, en pocos giros, ya había perdido dos posiciones. Se iba a boxes. Manur Cera. Tendrá futuro de Torino en el Mackin Parts. El piloto patagónico. Veremos qué pasa en 2022. Ledesma. Detrás suyo, otro representante del monio. Gastón Massacane, que se iba a boxes. A reemplazar el neumático delantero izquierdo. Y allí en problemas, Juan Bautista de Benedictis. Que al igual que Massacane, esa pequeña lucecita de esperanza que mantenían para pelear la Copa de Oro. Pero veían cómo definitivamente se diluía con esas circunstancias que les tocaba atravesar. El toque de Emiliano Espataro a Juan Martín Trucco, que llevaba la peor parte. Una maniobra que, de todas maneras, no iba a recibir sanción para el piloto del Torino. Werner que cerraba una nueva vuelta, más allá de los intentos de Pernia. No podía descontarle terreno. Y Mariano se iba a quedar con el triunfo de forma contundente, más allá de estar arrastrando 40 kilos en esta oportunidad. Segundo Pernia, 83 centésimos después de 20 vueltas. Tercero Lambiris, cuarto Jocito, quinto Canapino. Gini, Castellano, Benvenuti, Giannini, Arduzzo, Santero y Ledesma. Los 12 primeros de los 31 autos que llegaron al final. Toda la alegría de Werner, claro que sí. La cuarta victoria de la temporada. Impresionante racha del campeón, que quiere sostener el número uno en los laterales de su auto. ¡Gracias!